Cuando te duela mucho una rodilla, antes de considerar tomarte radiografías para ver cómo está esa rodilla, considera hacerte un estudio que se llama ultrasonido de rodilla o sonografía de rodilla. Ese estudio es mucho más valioso que la radiografía porque nos dice muchas otras cosas. Por ejemplo, la radiografía únicamente nos puede decir si el hueso está fracturado o no está fracturado, si el tejido blando está hinchado o no está hinchado y si la articulación está bien o está poquito salida de lugar o si hay un poco de desgaste en el espacio articular. Eso es lo único que podemos ver en una radiografía. Pero en un ultrasonido vemos muchas otras cosas. Vemos cómo están los ligamentos, cómo está la cápsula articular, se puede diagnosticar si hay abscesos, si hay quistes, si hay algún desgarro en los tendones, si hay alguna fractura en el cartílago, en los meniscos, etc. O sea, el ultrasonido de rodilla nos puede dar muchísima más información. Nos dice todo lo que la radiografía diagnostica y además nos puede diagnosticar otros problemas que la radiografía no diagnostica. Entonces, si tú tienes un dolor de rodilla que, no sé, que te has golpeado, que te has lastimado, o un dolor crónico que en realidad no sabes como que de dónde, de cuándo te empezó o por qué te empezó, pero ya tienes como que un mes con ese dolor y no se te quita y no se te quita, hazte un ultrasonido de rodilla, ¿ok? Y aquí es donde salen muchas opiniones de que, ay, pero mejor que vaya con el médico, que el médico sea el que le diga lo que se tiene que hacer. Pues sí, pues, o sea, pero aquí en realidad no siempre es tan práctico porque los médicos a los que a veces acuden, las personas son, por ejemplo, médicos de instituciones de salud en donde lo único que le van a hacer es una radiografía de rodilla. ¿Me explico? Entonces, pues eso se los digo yo aquí y ahora, nomás para ahorrarles visitas al médico o ahorrarles vueltas de oquis, pues. O sea, que no hagan vueltas de oquis, porque ya con el ultrasonido nada más se lo llevan al médico, ahí está el diagnóstico y ahí ya se puede decir qué tratamiento exactamente va a llevar. Ah, no, pues que si es un desgarro o si es lo que sea. Ah, pues esto va a terapia física y rehabilitación. Ah, no, eso es un absceso, se tiene que drenar. O sea, tienen el diagnóstico rápido y se le puede dar un tratamiento y un manejo apropiado y oportuno para ese paciente, ¿ok? Entonces, obviamente el ultrasonido articular puede ser, no, nada más es de rodilla, ¿verdad? También aplica en otras articulaciones, por ejemplo, en la del hombro, que diagnostica lesiones de manguito rotador, de cápsula articular, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes dolor en una rodilla o en una articulación, considera el ultrasonido. ¿Sale? Besotes. Bye.